Mira, uno, dos, tres. El Caribe Fon. Ella va pasando el abismo, empezando en Fidel, oye, que más puedo hacer. Que ella va pasando el abismo, empezando en Fidel, oye, que más puedo hacer. Camina suavemente por el malecón de su vieja calle, locura, locura. Llega nuestra mitad de un sol enredo, no te arrogué, oye, oye, compleja ciudad. Ella va pasando el abismo, oye, empezando en Fidel, oye, que más puedo hacer. Ella va pasando el abismo, oye, empezando en Fidel, oye, que más puedo hacer. Silueta dibujada de un barro antiguo, muralla, ventana, y lleva los recuerdos a aquellos de su vieja casa, coloridos, ventanares. Su vida curiosa y radical la gozó, como su pueblo natal. Sabores del nuevo cocinar, descubrió portugués, que nunca pudo hablar. Y ella va pasando el abismo, pensando en Fidel, oye, que más puedo hacer. Y ella va pasando el abismo, oye, pensando en Fidel, oye, que más puedo hacer. Y ella va pasando el abismo, oye, pasando el abismo de su encanto, me vine pa' Yonguita y traje mi canto. Y ella va pasando el abismo, abismo y tristeza, como San Antonio de Teresa. Y ella va pasando el abismo, llena tu casa de flores, y de la vida en tus olores. Y ella va pasando el abismo, difícil la vida, y a este gobierno no lo para ni la gripe porcina. Y ella va pasando el abismo, oye, que más puedo hacer. Y ella va pasando el abismo, pensando en Fidel, oye, que más puedo hacer. Y ella va pasando el abismo, pensando en Fidel, oye, que más puedo hacer.